Bueno, seguimos con nuestro invitado y su querida familia acá, estamos todos, está hasta el Cholo. Claro, justamente de eso queríamos hablar, está el Cholo. Yo le voy a decir algo, usted se hubiera llevado muy bien con el Padre Cacho, porque es una persona de corazón. Es como él, una persona así, no como a otros, que no voy a decir nombres. Bueno, por favor. Mucha gente trabaja en esta radio. Perdón, voy a hacer una acotación. Hay una parodia de Jackets, en la cual interviene Cucuzú Brilca, que trabaja con Bahillo, y hace el papel del borracho de barrio, común, ¿no? Entonces, no quiero... No, claro, claro. Separando bien las distancias. Sí, yo no tomo bebida alcohólica. Es así por naturaleza, en el sobre, en el... Eso ya está. Bueno, usted vino a hacer algo, ¿verdad? Ay, no, ya vengo. Ay, ya vengo. ¡Ya vengo! Bueno, tenemos mensajes. Sí, tenemos un mensaje que dice, qué precioso, el libro no se puede leer en internet gracias a Lena de las Piedras, dice. Pregunta cómo puede conseguir el libro, hay que decirlo. El libro no se puede leer en internet, porque si no, de las librerías me mata. Claro, pero... Pero sí pueden leer algunos de los testimonios que ahí están, en www.raicesuruguay.com, incluso hay videos del Padre Cacho hablando del Padre Cacho. Bien, o podés, también comprado y, bueno, lo mandan, ¿verdad? A cualquier, se presentan en cualquier red pago del país, en cualquier, o sea, pueden ser Cerro Chato, hay un red pago, se presentan ahí, dicen que quieren el libro Un Cacho de Dios, red pago lo tiene en la página oficial de red pago, y ahí lo que tienen, le van a tomar todos los datos, hacen el depósito y en tres, cuatro días más o menos se lo mandan desde acá de Montevideo. Sí, yo digo, personalmente nosotros compramos el libro cuando hiciste la presentación y le regalamos uno al papá de Gabriel, y realmente, digo, tener el libro es como otro contacto, ¿no? Porque uno lo puede llevar en el ómnibus, de repente de noche puede releer un pasaje que le gustó o que quedó pensando. Es un libro que está bueno leerlo también varias veces, irlo degustando a poquito, ¿no? Y ir discutiéndolo, ¿no? De repente si lo leen en un grupo, a ver qué les parece a cada uno de ellos. Y incluso yo me brindo, si en algún momento hay alguna reunión con jóvenes o quien sea, y quieren discutir el libro de alguna manera, hay cosas que fueron surgiendo después, que saqué al libro, que se pueden comentar y todo, puede también ayudar a descifrar aún más toda la vida y el pasaje de Cacho por esta tierra. Perfecto, qué barrio. Bueno, denle a usted, denle a usted. Bueno, y el nombre dijo buenas noches primero. Bueno, y ahí me perdí. ¿Perdón? ¿Cómo? Que ahí me perdí. No, me perdí porque buenas noches primero, no. No, no, usted, usted... Lea lo que escribió, por favor. Yo escribí. A ver, si lo manden. Buenas noches primero. Familia, la señora Fosa, el señor dijo que está allí filmando en esa cámara, que allí tenemos otra cámara también, que sale por el... Sí, 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 podemos saludar ahí también. Que leí bien. Bueno, le gusta el color rojo, como es la cosita ahí que sale cuando hablamos. Después, a él le gusta el número 18, pero tuvo que decir 20 porque... El 20, le gusta el 20. A él le gusta el 20 y coincide con la señora Fosa, que le gusta el 20. A música popular, toda la música popular le gusta, incluyendo a Numa Morales. Y después le gusta un libro que se llama Mi Hijo el Che, y que parece que lo hizo el padre del Che, que era un hombre que le gustaba que lo tutearan. Y otros libros más. Y ahí me quedé, ya no tengo muchos más. Bueno, muy bien, Cholota. Está mejorando, está avanzando. Y le saluda mi bolicia y yo me voy. Bueno. ¿Por qué se va? Porque quiero seguir escuchando y no quiero escuchar. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, hay una parte en el programa que se llama Ping Pong, ¿no? Entonces, la idea, como en el juego... Que no seas tan extensa, ¿no? No, 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 no. Es, digamos, lo primero que se te venga a la cabeza. Yo te doy una palabra y vos, lo primero que se te venga a la mente, no respondes. Es una prueba de rapidez. Y de resistencia también. Difícil. Muchos invitados no la han superado, así que no sé. Igual te tenemos fe. Cacho. Amor. Servicio. El que tendríamos que platicar todos. Colón. Mi barrio de mi niñez. El barrio que amo. Miedos. A la vejez. Compromiso. Descubrir cuál es el compromiso. ¿Ideal? El ideal es ver una sonrisa y no un gesto adusto diariamente. ¿Raíces? Un emprendimiento muy humilde que se pudo mantener en el tiempo, gracias al apoyo de todos los colaboradores. Es como un hijo más. ¿Cabrón, Nicolás? Una muy buena invitación. Una nota totalmente distinta. Que la verdad que me hacen sentir bien. Es totalmente desestructurada. Está bueno. Has superado con el pico. El ping pong. Y bueno, nosotros vamos a seguir con algunas preguntas acerca de este libro y para ir conociendo más. En el libro aparecen historias, testimonios vivos de personas muy conocidas, por decir uno, Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez, que fue casada por Cacho. Entonces, contanos un poco qué sentiste al ir descubriendo esas historias por parte de estas personas. Yo creo que cada una me iba llevando a la próxima, ¿no? Y como que tenía algo que generaba un camino de entrevistas y con sus testimonios, ¿no? Pero cada una me dejó mucha enseñanza. Y en cada uno de ellos, en cada uno de estos testimonios, encuentro como si fueran una frase el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Blanquita Rodríguez me da toda la parte desde su profesión, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Blanquita Rodríguez, para ingresar al Canal 10, el trabajo que hace es el trabajo sobre los clasificadores. Y le toca entrevistar a Cacho en su primer programa como productora. Era un programa que se llamaba Testimonios, del cual el fallecido Ángel María Luna era el director de ese programa. Y era el que terminó entrevistando a Cacho. Blanca Rodríguez, como decía, había sido casada por Cacho. Y una de las cosas que me contaba era que como Cacho llevaba la iglesia encima, porque él no tenía iglesia, él vivía en el barrio. Ella sentía que, bueno, iba a ser casada por Cacho, pero no sabía cómo comunicarse. Antiguamente no existían los celulares, había un teléfono en el barrio y de repente le llamaba y decía, Cacho, no te olvides que el jueves o el viernes es el casamiento. Y como Cacho siempre andaba en miles de cosas, pensaba que se iba a olvidar. Y no, Cacho va y la caza perfectamente. Y el sujeto que me deja en la frase ese testimonio es cuando Blanquita lo define a Cacho como una persona esencial. Vestía y actuaba como una persona esencial. Andaba con lo esencial. Era un hombre esencial. Y entonces me contaba anécdotas como, por ejemplo, estaban recorriendo el barrio y cómo proyectar las próximas viviendas. Y ahí recibían una llamada que había surgido una entrevista en la Embajada de Francia. Y allá Cacho marchaba con los mismos zapatos que estaba, había pisado el barro, con la misma ropa humilde. Y allá iba a hablar con un embajador, con Blanquita Rodríguez y el grupo de colaboradores. Después varios testimonios. El de Daniel Bazano cuando cuenta que después que muere Cacho estaba revisando la caja de zapatos. En una caja de zapatos, con las pertenencias de Cacho, encuentra esta carta que está en el marcador del libro. Que si se la puedo leer, dice así. Siento la imperiosa necesidad de ir a vivir a un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos. No como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada. Sino para encontrarlo de nuevo a él. Porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa en sus angustias y esperanzas. Tampoco como un padre despachador de sacramentos. Sino como alguien que va a hacer junto a ellos una vivencia de fe, un camino compartido. Tal vez pueda decirles en su idioma dolor y frustración que allí, en medio de ellos, está él. Él que puede cambiar la muerte en vida, la negación en esperanza. Esto lo encuentra Daniel Bazano. Que Daniel Bazano fue de los sacerdotes, tal vez el que estuvo al principio cuando Cacho llega al barrio. Cuando lo tiene que ayudar desde la parroquia de Estela Maris de Carrasco, mediante todo un grupo que se estaba armando en la parroquia Estela Maris de Carrasco, que se llamaba Juntos Podemos, ahí el padre Ramírez y Bazano, canalizan una ayuda para el barrio que permanece durante ocho años. Juntos Podemos, a la cabeza de ese grupo estaba Elisita Bordaberri, hermana del que había sido presidente, Juan María Bordaberri. Una señora muy solidaria que colaboró con el barrio y con toda la gente de Pudiente de Carrasco. Yo entrevisto en el libro a dos componentes de esa organización Juntos Podemos. Pero lo de Daniel Bazano se da también en la parte final de Cacho, en una comida que estaban haciendo ahí en la parroquia de Pozolo. Cacho le dice, bueno, y dice, vos sabés que ando con unos dolores en el estómago. Y no, no, dice, es raro, no sé cuánto. Y entonces ahí Daniel Bazano le dice, bueno, pero Cacho tenés que ir a atenderte. Cuando se atiende, le detectan que tenía cáncer en el estómago, ¿no? Cacho después, bueno, hace un retiro en la parroquia y se atiende desde el hogar sacerdotal, que, bueno, vive 75 días. Y ahí en esos 75 días había una persona que se llama Carlos Golovchenko. Carlos Golovchenko le decía melaza porque este señor en una oportunidad estaba viendo el programa ese de Blanquita Rodríguez. Por eso ato todos juntos. Estaba viendo el programa ese de testimonios de Blanquita Rodríguez. En su casa, él era gerente de Calnú. Y ahí estaba viendo el programa y dice, pero este hombre se está matando solo en este lugar. Dice, en esa extrema pobreza. Y yo, acá con la comodidad de mi casa, yo tengo que hacer algo por este hombre. Y se fue a ofrecer Carlos Golovchenko. Y entre otras cosas consigue nylon para tapar los ranchos. Y consigue la melaza. Que la melaza es un producto del azúcar. Que eso se entrevera con la leche y le da potencia al niño, ¿no? Entonces es un alimento más, una adicional más que la leche, ¿no? Y este señor era reflexólogo aparte. Le daba masaje en la planta de los pies a Cacho para calmarle el dolor del cáncer cuando estaba allá en el hogar sacerdotal. Y está el testimonio en el libro de esos 75 días. Lo atiende los 75 días. Entonces cuenta la primera impresión, por ejemplo, con Cacho, cuando los médicos dicen, bueno, tiene cáncer y es inoperable. Entonces Cacho queda casi abatido. Pero no tanto por él, sino por él darse cuenta que se iba a ir apagando y se iba a ir apagando su ayuda y su compromiso con el barrio. Sí, acá hay. Y acá hay una forma solidaria y de ver siempre que el otro estaba primero. Le pedía a Carlos Golovchenko que lo llevaran en el auto, que lo paseara por las distintas comunidades y él iba saludando desde el auto para que la gente pensara de que se estaba recuperando. Y en realidad lo que estaba haciendo fue un gesto de decir, bueno, para que el barrio no sufra, la gente se creaba un boca a boca, lo veían como que estaba bien. Y él saludaba desde adentro, paraba, hablaba con un vecino, esto y lo otro. Y llegó a dar dos misas, yo coloco la última misa, la foto de la última misa en el libro. Y Cacho, eso fue algo que a mí me movió también cuando descubro todo el relato. La señora de Carlos Golovchenko, cuando yo ya tenía terminado el libro, ya estaba por mandar a la imprenta, me dice, Julio, encontré algo. Que fue la foto esa de la última misa y un cassette en donde Cacho da su último, a ocho días de fallecer, su último mensaje. Entonces, por eso yo tengo un agradecimiento tan grande a tanta gente, que muchos no... De repente omití colocarlo acá, porque son tantos, tantos, pero yo creo que con un gracias, cada uno de los que colaboraron se van a sentir identificados, ¿no? Pero un agradecimiento de... El libro prácticamente no lo hice yo, o sea, si bien traté de colocar las piecitas, lo hizo la gente que dio su testimonio, lo dio aquella gente que sin dar un testimonio me dio una pista. O sea, pobre de aquel que se cree que es el dueño de lo que después pueda resultar un éxito, ¿no? Sin ser agradecido, o sea, yo soy un agradecido de por sí en haberme puesto ese gran ejemplo al lado mío, en mi nariz, el de Cacho. Esta historia del Padre Cacho, ¿te acercó un poco más a esa visión de Dios que a veces tenemos como errada, ¿no? Ese Dios lejano, ese... ¿te acercó a otra imagen de Dios? ¿Tal vez se la modificó? Pero... Si yo tuviera que decir que Cacho era el fiel reflejo de la Iglesia, después de ver todo este gran ejemplo, ese compromiso y esa opción por los más pobres de convivir y todo eso, y no haber sido seguido en su momento, porque, como me decía Carlos Golovchenko, cuando él muere, él en la parroquia de Pozolo lo están velando, y ahí venían distintas colectividades y decían, mi Cachito. Pero muchas veces a Cachito lo habían dejado solo. A mí me... Por eso yo, como hoy decía, si yo tengo que dibujar a mi Jesús, el que yo conocí en la tierra, dibujo el rostro de Cacho. Para mí, Jesús es Cacho. Y el nombre del libro, Un Cacho de Dios, a mí me lo dio la gente. En el momento del velorio y de la procesión esa de carritos, 40 carritos, casi 4.000 personas que lo acompañaban durante... Lo hacían pasear... O sea, pasearon en cajón, cubierto por la bandera uruguaya, por todas las distintas comunidades donde Cacho tenía que ver, en donde se habían construido viviendas, donde cada uno sentía que le debía algo a Cacho, y ese algo se lo estaban pagando con una lágrima en ese momento. Niños, mujeres, hombres curtidos, muchos de ellos, todos comprenderán que en los barrios pobres a veces es muy fácil cometer un delito, más allá de que la gran cantidad de gente es trabajadora, por supuesto, pero a veces la pobreza, como yo lo cuento al principio del libro que dice El hombre siempre es el hombre, ¿no? Abasalla en nombre de la riqueza, atropella derechos, acorrala, desplaza, el pobre va perdiendo identidad, se repliega, hasta la esperanza se le escapa, sus hijos nacen perdiendo en una lucha desigual, cuando el silencio de la noche se apoya en los ranchos, cuando el frío se mete en los huecos los huesos, cuando las barrigas gritan de hambre ni la razón tiene razón, ahí comienzan a ser un hombre equivocado con razones, un hombre dispuesto a reconquistar lo que le han quitado, un hombre que no quiere pero es arrastrado, un hombre que ganando está perdiendo porque ese es el camino que jamás hubiese elegido. Muchas veces el pobre es arrastrado, arrastrado porque de repente va a buscar un trabajo y le preguntan ¿dónde vivís? y vivo cerca del borro. Ah, bueno, está, quédese tranquilo que lo vamos a llamar. Y comer, tienen que comer todos los días, y los niños, y uno no quiere justificar para nada el delito, ¿no? Pero sí pensar que muchas veces el pobre es arrastrado, ¿no? Y si yo tuviera que dibujar a mí Jesús, yo lo encuentro en Cacho. No lo busco en otro lado. Yo después de haber encontrado a Cacho, ya no, 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 no. O sea, por supuesto uno siente un aire de paz, un aire de... cuando entra a la iglesia, Cacho lo único que hizo, que muchas veces hasta se lo vio hasta mal, Cacho lo único que hizo fue recoger lo que decía el concilio vaticano del 62 y 65, que decía que la iglesia tenía que tener un cambio más profundo y estar más cerca del pobre, y él agarró esa bandera y lo salió a flamear en los barrios pobres, ¿no? Lo único que hizo es lo que editaba el concilio vaticano. Después no lo han seguido. Exacto. Si tuvieras que sintetizar o resumir características de esta gran figura, de este gran hombre, ¿lo podrías sintetizar en algunas palabras o en algunos conceptos? Sí. Si bien él, como lo dice, los presas en esa carta, iba a encontrar a él, porque él venía con una formación religiosa, el padre, por ejemplo, era panadero, maestro panadero, y salía de la panadería y se metía en la iglesia para preparar los paquetes para la gente más pobre, él lo mama desde chiquito. Todo eso que tenía implícito, que era la parte religiosa, lo tenía, él iba a buscar, y esa convicción de ir a buscar a Dios entre los más pobres, pero él siente un compromiso, un compromiso que sentía como en su carne, y se encontraba que jóvenes eran viejitos ya desde muy temprana edad, por el golpe de la pobreza y la desesperanza. Otra de las cosas que decía Cacho, eso lo encontramos en una nota, en una charla que da en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, que decía que el pobre uruguayo era el más pobre de toda Latinoamérica porque había perdido el sedimento de la fe cuando el Estado se separa de la iglesia, aquello que era más amalgamado, era religioso ir a la iglesia, era más habitual, se había perdido un poco, y entonces en momentos en los que uno se encuentra, momentos muy difíciles de su vida, la fe es lo que te lleva, es el último manotazo como que te da como para decir, bueno, hay esperanza. Y Cacho decía eso, que encontrar a Dios ahí entre los más pobres estaba convencido, pero después se encontró con otra gran realidad. Y yo creo que entre las dos cosas, yo a Cacho lo destaco como un promotor social, lo destaco como un promotor social. Sin separar, él nunca dejó la iglesia, y si bien muchos le soltaron la mano en su momento, pero Cacho, un promotor social, así, por excelencia. Te invito a ponerte los auriculares porque te van a hacer una pregunta, como decimos nosotros, desde el otro lado de la tercera. Más que una pregunta, primero que nada agradecerte, la verdad que hemos privilegiado, desde acá, desde el otro lado de la tercera. Y si no, 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 no. Corrijo, el 4 de septiembre. No, no, pero nosotros tenemos un programa el 20 de septiembre. Ah, está, buenísimo. Sí, sí, sí. Para que nos cueste lo que va a hacer. El 4 ya me imagino que nos vamos a poder llamar, porque nos van a arrupecer. Sí, calculo que sí. Pero yo les hago, redoblo la apuesta. Vale, a ver. ¿Qué es lo que quieren? ¿Escuchar a Cacho? Sí. Si el programa... Yo ese día no hablo. Escuchamos la charla que da en el Colegio Pío Latinoamericano en 1984. Yo traigo la grabación, que está toda en el libro. Y escuchamos cómo pensaba Cacho. Con mucha humildad Cacho. Daniel Bazano, por eso Daniel Bazano es fundamental, se encuentra ahí y le dice a Cacho, Cacho, mirá que tenés, por la hospitalidad que te brindan acá, tenés que comentarle a los sacerdotes que están acá, que eran de toda Latinoamérica, cómo es tu experiencia en el barrio. Pero a vos te parece, con esa humildad Cacho, a vos te parece, ¿qué le voy a decir? Pero Cacho, lo que estás haciendo, ¿cuánto hace que estás ahí? Ya hacía una cantidad de años que estaba ahí en el barrio, entonces Cacho empieza a contar, y era habitual dar un golpeado, o sea, unas palmas, ah, nomás, muy bien, cada uno se iba a acostar. No, a Cacho lo estudian, lo estudian, lo estudian, y lo acompañan hasta el dormitorio, le preguntan, le siguen preguntando cosas. Entonces, esa charla está muy linda, si la quieren compartir, yo vengo acá ese día. Y como frutilla, como frutilla, les traigo la última palabra de Cacho que da a ocho días de fallecer. Es un cassette, se escucha muy bajito, porque Cacho está muy mal, pero da un mensaje para todas las comunidades cristianas, y yo creo que es la frutilla de la torta. Yo me comprometo a venir ese día, y más que nada para ustedes y para los oyentes, para que la disfruten. Julio, gracias enorme a vos y a toda tu familia. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, que la verdad que me hacen sentir como en mi casa. La verdad que es un placer enorme conocer a toda la familia, la verdad. Y bueno, realmente un trabajo interesantísimo, precioso, que dio mucho trabajo, y que va a dar muchísimo fruto. Así que la verdad que es un gran placer, y muchas gracias. Yo tengo entendido que, no, gracias a ustedes nuevamente, yo tengo entendido que se está haciendo algún material más sobre el Padre Cacho, y de alguna manera yo le ofrecí colaboración, incluso a la persona que lo está haciendo, porque yo lo que quiero que este libro no sea una verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta, que sí sea un escalón más para que venga otro y que siga investigando, y que pueda aportar más cosas para el conocimiento de Cacho, y para el enriquecimiento de su figura. Yo creo que en los colegios cristianos se tendría que, un ejemplo como el de Cacho, no, no que comente solo este libro, sino hay otro, por ejemplo, hay un trabajo que se hizo sobre San Vicente, que fue la primera comunidad en la que estuvo Cacho, el vecino de San Vicente, o algo así, creo que se llama, está agotado, pero es todo con dibujitos, caricaturizado, más bien para los niños, y mucho también se ha hecho eso para la gente que no sabe leer, aún hay en los cinturones de pobreza gente que está indocumentada, Cacho se preocupó hasta en eso, Cacho tuvo que ver con la vivienda, porque pensaba que el pobre dignamente tenía que tener por lo menos una vivienda digna, yo no sé si ustedes conocen, yo por mi cercanía he entrado a varios, cuando vivía allá en el barrio, el rancho tiene dos ambientes, en uno se elabora la comida y se está, y se come, y en el otro se duerme, y en el que duerme, duerme el padre, la madre, el niño, la niña, un tío que se quedó ahí esa noche, entonces digo, Cacho luchó para que el clasificador, ese que no es, o sea, la pobreza no es que haya venido de Marte, o de un virus, no, no, la pobreza es creada por el hombre, entonces, por las malas políticas que muchas veces se emplean, que desemplean a mucha gente, todo el cinturón de pobreza de Aparicio de Sarabia, la gran mayoría, fue surgido en 1950, cuando la campaña sufre un shock, entonces venían los campesinos a buscar una tabla de salvación a Montevideo, y entonces, como tenían la habitualidad de manejarse con el caballo y el carro, lo primero que se les ocurría era clasificar, porque era lo que le daba la plata diaria para la comida, como no pagaban alquiler, porque ocupaban un terreno que era privado, de repente, o que estaba para rematarse, entonces se aprovechaba y se edificaba la vivienda ahí, hay que ver que un rancho no tiene luz, ahora, ahora, de repente, algunos están colgados, pero sin agua, sin luz, o sea, extrema pobreza, en un tiempo que vos tenés a 10 minutos de Montevideo, de la ciudad, o sea, del centro, tenés todo el confort, tenés todo, entonces vos ves niños que están chapoteando entre el barrio y los chanchos, que eso es indigno, ¿no? Entonces Cacho luchó por esa gente, luchó por dignificar el trabajo del clasificador, para que tuviera, que no era un tipo que juntaba la basura y la clasificaba y nada más, no, no, ¿cuántos árboles le ahorra al país la tala de árboles ese papel y ese cartón que se junta de ahí de los tachos de basura, que antiguamente, ahora es un lujo, pero antiguamente eran bolsas, y ahí esas bolsas las palpaban y muchas veces se cortaban con los vidrios que estaban... Perdón, que me extendí. Es que esto está súper interesante y da para un segundo capítulo, me parece. Pero tenemos una llamada, parece que hay alguien que nos está escuchando y quiere saludar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de habernos escuchado. Una maravilla el Padre Cacho como la persona que está describiendo toda la vida del Padre Cacho y a ustedes también quien dirige el programa. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y compraré el libro si sale para la venta o si ya está en la venta, lo compré. En Red Pago, señora, primero que nada, muchas gracias por su palabra y la verdad que las cosas no ocurren porque sí, o sea, hay algo que a usted le dijo que tenía que apagar el televisor que muchas veces uno encuentra en el televisor poca cosa, ¿no? Vacía, ¿no? Yo estaba como cansada de mirar tanta violencia, tanta cosa y mirando todo esto, escuchando, bueno, yo soy voluntaria también de Radio María que está en la venta. Qué bueno. Y bueno, pero la verdad si tiene posibilidad de entrar en internet, usted tiene para anotar una dirección que le voy a dar. Sí. www. A ver, un momentito. Sí. Y muchas gracias por tomarse la molestia de llamar. Sí. www. Sí. Punto. ¿Cómo? Pone un punto ahí. Sí, sí. Raíces Uruguay. Raíces Uruguay, ¿no? Sí. Punto com. Bien fácil. Raíces Uruguay.com. Usted ahí va a encontrar la tapa del libro, entonces le va a dar click encima de la tapa del libro y se va a encontrar con varios videos en los que está el padre Cacho hablando. porque yo de repente puedo hablar muy lindo, puedo ilvanar una linda conversación junto con los compañeros de acá de Radio María, pero sería lindo escuchar a Cacho como pensaba. Y entre otras cosas hay testimonios. Todo este trabajo fue un trabajo muy humilde, ¿no? Pero muy sentido también. Sí, sí. Y sería lindo que la difunda. Adiós. Te mandamos un beso. Chao, chao. Bueno. ¿Y con esto y el bizcocho? Sí, realmente agradecerles a los tres, ¿verdad? Que están acá porque, bueno, esto de venir en familia y de apoyarse creo que también es lo que hace que estos valores que el padre Cacho transmitía, ¿verdad? Los sigan viviendo ustedes en su familia y... Uno muchas veces es injusto, ¿no? Porque parece que los aplausos los llevar a uno siempre, ¿no? Pero ellos saben bien que lo que siente uno de sentir a la familia cerca, ¿no? Cuando no es mi hijo que está filmando o siempre están apoyando, ¿no? Ahí es que se ve el amor en el hecho. Ahí está. Y volver de vuelta a eso, ¿no? Porque uno puede decir la familia, la familia así al barrer, pero como que el uruguayo tiene que volver de vuelta a esa esencia, ¿no? De la familia, las raíces. Bueno, y con esto te agradecemos y realmente fue un placer que estuvieran acá. Muchas gracias. Ojalá la gente también abra su corazón para leer este libro, Un Cacho de Dios, que ya está acá en Montevideo, en librerías, ¿verdad? Está en... En Paulinas está. En Paulinas lo pueden conseguir, en librerías Pocho, Posito Libros, Lea. Y lo más fácil, Red Pagos, va a cualquier Red Pagos del país y ahí lo pide, Un Cacho de Dios, se llama al libro. De Julio Romero. De Julio César Romero y habla de toda la vida del Padre Cacho, ¿no? Muy bien. Bueno... Y ya me invito para el día 7 y le decimos a la audiencia que vamos a traer la palabra del Padre Cacho. Una charla que de repente lo podemos hacer para que... O sea, eso lo manejan ustedes, de repente paramos un poco, charlamos, comentamos un poco, yo les comento lo que me parece y ustedes me comentan lo que les parece y ahí lo vamos llevando dinámicamente para que el oyente pueda disfrutar la conversación. Eso ya es un hecho. Bueno, gracias y vamos con esto a una pausa. Muy agradecido por esta invitación a todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima.